Bueno, pues aquí estamos Vamos a cortar una hoja de albevera para nuestro jabón, espero que se vea porque hay mucho sol y no veo ni yo Pero bueno, siempre tenemos que coger las hojas de abajo Vale, a ver si mi perra me deja las hojas de abajo ya que son las más viejas y las que más propiedades tiene Por ejemplo, yo voy a usar, creo que voy a usar esta hoja Así que con mucho cuidado la cortamos desde el tronco Con una mano es difícil, vale Pero, bueno Hay que intentarlo Ahí A ver A ver si puedo No sé si estoy enfocando porque es que no veo A ver A ver Ahí Ahora Ya está, ya tenemos aquí nuestra hoja de albevera Como veis tengo varias, joder con el gallo Como podéis ver tengo varias plantas ya mayores con sus crías Bueno, ya de paso voy a enseñar algunas de mis plantitas Esta es mi ruda Tiene unos años, la compré en Granada Hierba buena Y bueno, algunas plantitas Que siempre Esto es un tomate Esto es un manzano Que está un poco chungo Porque del sol que hace pues Vemos que esto lo sembré yo Como Como experimento digamos Porque tampoco pensaba que crecería La verdad Ya que no es la época Pero bueno Estos son limoneros Estos son los limoneros Y bueno Pues esto es para ahora lo que tengo A ver si siembro las semillas que compré Y nada Ay mi perra Hola Y bueno Vamos a grabar ahora El proceso de como hacer jabón de glicerina Con alba de vera Y esencia Así que ahora nos vemos Ahora vamos a Continuar con el proceso De los jabones de alba de vera Así que bueno Les voy a comer Lo cortamos a dados Bueno antes que nada de sí Lo que vamos a necesitar Yo voy a usar tres pastillas de jabón De glicerina Que son 125 gramos cada uno La hoja de alba de vera La hoja de alba de vera Ya partida por la mitad Un caso para echar el jabón Para ponerlo al baño de María Aceite esencial En este caso de cedro Porque le aporta suavidad a la piel Y otras propiedades Y bueno El caso Para poner El agua del baño de María El vaso para batir Y la batidora Entonces Partimos el jabón Tienes que esforzarlo Porque está duro Obviamente Y lo partimos a dados No importa que sea Uno más chico de otro Lo vamos echando En el caso En el que se debe retirar Posteriormente Bueno De sí que el jab Ya lleva más o menos 5 minutos Para que se vaya calentando El agua Seguimos partiendo Cuando el más chico Se aparta Más rápido Se deshace Obviamente Este también Se usa para muchas cosas Es muy beneficioso Para la piel Para unos problemas De arnés De cicatrices Y todo Porque regenera Y bueno Pues se debe de usar Dos veces al día Por la mañana Y por la noche Sobre todo Para los temas De arnés De Esemas Y dermatitis Y cosas de esas Y va muy bien La verdad es que Va a estar un poco Lleno Y nada Ya que lo hemos partido Lo tenemos que colocar A baño maría Hasta que veamos Que se ha derretido Y tenemos que ir Moviendo Un poco Para que se vaya Poniendo libre Vamos a dejarlo ir Y mientras Vamos a Sacarle la pulpa A la primera Que la vamos a Poner en el vaso Esto es un poco Difícil Porque Está muy pegada Vamos a Con la ayuda De una cuchara Vamos Sacándole la pulpa Si caiga Con trozo De hoja No pasa nada Tampoco Porque lo vamos A triturar Voy a cortar el video Para que No se haga muy largo Mientras Mientras Quiero toda la pulpa Ahora volvemos Bueno Ya hemos Sacado la pulpa De la hoja De la bebera Y bueno Ahora Vamos a Echar Dos o tres gotitas De aceite esencial De cedro A la mezcla Y ponemos A batir La mezcla Lo tenemos Que batir Muy bien Para que No queden Trozos grandes Está bien La verdad es que Huele súper bien Porque la esencia De cedro huele Genial Tenemos que escurrir Bien Y tiene que quedar Más o menos Una mezcla así ¿Vale? Como plumita Y bueno Ya esto que está Bien Está todo Derretido Pues vamos echando La mezcla De la aloe vera Con la esencia Con ayuda De una cuchara Podemos echar Hasta que veamos Tampoco hay que echar Demasiado Porque si no Va a haber mucho Mucho gel De aloe vera Y no se va A solidificar Bien El jabón Y removiendo Tenemos que poner el gas Flojo Para que se vaya Vamos removiendo Hasta que se mezcle Todo Hasta que se quede Más o menos Más o menos Todo mezclado Apagamos el gas Para que se vaya Empezando Cuando se va Enfriando Más o menos vamos a cortar hasta que esté más o menos espeso para colocarlo ya definitivamente en el sitio donde se vaya a endurecer o a solidificar así que lo volvemos después de estar más o menos 10 minutos removiendo sin parar después de haberlo retirado del gas pues ya podemos pasar a echarlo al recipiente porque si esperamos más puede endurecerse aquí en el cazo entonces no entonces lo echamos echamos todo esparciéndolo bien por todo el recipiente esparcimos bien todo hasta que quede una vez echado todo tenemos que dejarlo sin tocarlo más a temperatura del ambiente unas 24-48 horas para que se solidifique totalmente y ya pues solamente sería cortar los trozos que vayamos a querer con la forma que queramos y pues ponerlo en el recipiente que sea que queramos para usarlo posteriormente entonces hay que usarlo claro hay que usarlo cuando esté totalmente ya frío y duro porque si no no puede hacer daño buenas bueno pues nada ya estoy aquí con el con la parte final del vídeo simplemente era para mostraros como ha quedado el jabón de albaver y bueno pues así es como queda no sé si podréis verlo bien vale está totalmente sólido está duro vale y bueno este es el grosor que le hemos puesto se le puede poner más dependiendo del del recipiente si es muy plano si es muy o sea si es muy bajo si es muy alto si es más cuadrado en fin eso ya depende de los gustos de vosotros entonces ahora pues voy a cortar un trocillo lo podéis hacer con un cuchillo con cuidado obviamente o lo podéis hacer con los moldes estos que venden de galletas y tal para hacer galletas para hacer bizcochos que tienen forma de estrellas de corazón en fin tienen mil formas pues también lo podéis hacer con eso para que tengáis un jabón pues digamos más con un estilo más atractivo digamos más bonito y no tan cuadrado ¿no? como vamos a hacer en este caso así que bueno voy a cortar más o menos desde aquí es simplemente cortar cortamos al tamaño que queramos cada uno yo he hecho lo voy a hacer pequeñito porque a mí me gusta que sea más pequeñito aunque se acabe antes pero no sé es más manejable es más cómodo despegamos de la pared con cuidado y bueno con ayuda de vamos a echar los restitos de jabón y vamos a presionar debajo para que salga más fácilmente y no se rompa vale y con la ayuda del cuchillo con mucho cuidado pues levantamos y bueno pues aquí tenemos nuestro trocito de jabón totalmente natural super bueno y super eficaz para todo tipo de de pieles y para bueno como como mencionaba antes en el en el video del proceso este jabón es muy muy bueno para todo tipo de pieles es un regulador natural sobre todo las propiedades de la aloe vera son muy buenas junto o sea mezcladas con la glicerina y con el aceite esencial de cedro para personas con pieles grasa sobre todo para esas personas es muy recomendable ya que es un regulador como decía de de grasa o sea regula el estado de la piel nos va a aportar hidratación nos va a ayudar a secar los el acné vale y bueno para personas que tengan dermatitis también va muy bien porque hacer cicatrizante y regenerador pues va muy bien es totalmente apto para ese tipo de piel también para bueno pues para quemaduras para no sé es que se usa para muchas cosas y os os aseguro que funciona porque yo lo uso no de hecho no me puede faltar este jabón porque yo tengo dermatitis seborreica vale y gracias a este jabón pues la tengo súper controlada vamos súper controlada que es que desde que me la desde que me lo aplico no me no me sale o sea lo tengo ahí mantenido a raya digamos y no sale yo la uso normalmente por las noches porque por las noches no sé si será verdad o no pero dicen que que este tipo de cosas por la noche hacen más efecto así que bueno yo me lo me lo aplico por la noche y me va muy bien me deja la piel súper suave me deja la piel genial lo que vamos la forma de aplicar es coger el jabón primero enjuagarnos la cara con agua abundante agua tibia para abrir un poco también los poros y que penetre mejor y bueno luego pues simplemente cogemos un poco de jabón nos lo aplicamos por la cara en círculo vale masajeando todo el rostro en círculos con los dedos índices y bueno yo uso los dos los dos primeros dedos y bueno pues circulito por todo el rostro sin con cuidado sin presionar demasiado tampoco para no irritar no irritar la piel y bueno lo dejo unos 10 segundos 20 segundos en mi cara la espumita que hace y me lo aclaro con agua abundante y ya está ese es el proceso que hago y la verdad me va muy bien si lo queréis también lo podéis usar por las mañanas recién levantados también va muy bien yo a veces lo uso según el grado de de rojez que me vea pues lo uso más o lo uso menos pero en general va muy bien y controla todo tipo de de eso de las reacciones de la piel y tal bueno ya sabéis que la dovera es súper buena y es súper para mí es una planta realmente mágica y beneficiosa porque tiene muchas propiedades es muy buena así que bueno eso unido al aceite de cesea de cedro que es hidratante también pues es una mezcla genial así que bueno espero que os animéis a probarlo os animéis a hacerlo ya me contaréis cómo os va y nada espero que os haya gustado este vídeo este tutorial y que le deis a me gusta si os ha gustado que os suscribáis si aún no lo estáis y bueno pues gracias a los nuevos suscriptores que ya hemos sobrepasado por fin los 50 ¿vale? sé que no somos muchos pero bueno poco a poco vamos aumentando y de verdad muchísimas gracias a todos y bueno si queréis hacer alguna propuesta de algún vídeo que queráis que haga o de algún tema que queráis que hable y tal pues lo podéis dejar lo podéis dejar en los comentarios que yo he encantado ¿vale? que siempre lo digo así que nada un besote de nuevo y nos vemos en un próximo vídeo chavales hasta luego